Tras aceptar que hubo la intervención de la Fiscalía General del Estado en la Dirección de Desarrollo Urbano por supuestas irregularidades en días pasados, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, asegura que las autoridades estatales se encuentran en modo de asedio en contra de la administración que encabeza. Recordó que desde el pasado 6 de junio no han quitado el dedo del renglón incluso entrando a su vivienda particular horas antes de las pasadas elecciones. El gobierno del estado está desde el 6 que llegó a mi domicilio, ustedes lo saben, a desestabilizar la elección que en ese momento tuvimos. Pues no ha parado, está dentro del municipio inventando barbaridades como lo han hecho siempre, no es nuevo, si lo revisan lo van a encontrar, ustedes lo conocen muy bien. Pero pues aquí estamos, que nada debe, nada teme. Y están muy nerviosos porque estamos trabajando para que se esclarezcan los hechos. Por otra parte lanzó un llamado a toda la población para que acudan a vacunarse y sobre todo no bajen la guardia respetando todas las medidas y normas de salubridad e higiene para romper con la cadena de contagios por COVID-19. Ha sido un trienio de muy buenos retos que nos han hecho más fuertes y la sociedad civil muy participativa. Ahorita estamos en vacunación de ya jóvenes, parece de 29 para abajo. Y aquí trabajando todos los días, sacando todo lo que se pueda a partir de ayuntamiento, de gobierno municipal. Pero sí es muy importante decirle a la ciudadanía, se tienen que cuidar, tienen que estudiar, tienen que revisar al día cómo nos cuidamos. Y lo importante es no enfermarnos en el tema miedo, en el tema psicosis, en el tema... Porque luego eso te pone peor que tener COVID. Tenemos que estar bien informados de las reglas que ya desde hace año y medio se nos están brindando en todo el mundo, en todos los idiomas, para no perder la vida. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.